14 con 45, se adelanta Darumvia, va a buscar de arriba, atención con esto, va y está en el área Bortagay, está también en el área Martín Río, va a buscar a Hernández, defiende el defensor, está lindo el partido, está lindo en la noche, agradable temperatura aquí en el francino con un ambiente bárbaro, ambiente de clásico obviamente, muchísimo público, se va a adelantar por aquí el centro, va a levantar Rodríguez al primer paro, busca de Hernández, gol de Darumvia, lo grito porque si se equivocó el asistente, para mí era gol de Darumvia, no sé, me dejó muchas dudas licenciado, había gente en el palo, para mí era gol de Darumvia. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Gran centro del ojito Rodríguez, la pelota va como que se estuviera yendo cerca de la media luna, ahí aparece Manuel Hernández en una salida insólita de Nicolás Rossi, insólita de Nicolás Rossi que se va a buscar la pelota a cualquier lado con gente en la marca para cubrir al número 4 de Manuel Hernández, Manuel Hernández que se adelanta, salta por encima de todos y ahí aparece detrás en el segundo palo, por el palo izquierdo Martín Reda que solo tiene que empujar la pelota dentro del arco para poner el 1 a 0, para mí, para mí, está habilitado pero no tengo la repetición. Veremos si nos ayudan desde el estudio para saber si fue o no, gol de Danubio. Y va otra vez arriba, el centro de los campos, lo va a buscar Mayo, buscaba Santana, está en el área, la buscaba Turro, cayó en el área, no va a quedar para Mayo, que está abierto como Buenla, va a tocar el centro, no, va a levantar el centro, lo tiró por bajo, varios rebotes, le quedó a Freita, le pegó el rebote y está... ¡Coool! ¡Coool! Todo es el estar, Fraso de la Viola, apareció un área de la pelota borrida, tras una serie de rebote, si el área bajó la apreció a Gustav Sontana, que con su pierna brilla, se perkreó y la colocó sobre el parante dietro, del arque no cojo la pelota, fue haciendo un saltito, para que salten los hinchas violetas, en 31 de este primer tiempo cuando parecía complicado cuando el partido se leje a cuesta arriba, anímicamente se levantó el equipo de Marcelo Mendes en un centro de un córner, macho hacia atrás en el centro y al área en los rebotes buscó Maturro buscó Balboa, pero a Santana el lateral con gol de defensor coloca el empate a Agustín Santana coloca una pelota para empatar el clásico fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo la pelota parada, defensor, cada vez presionaba más, cada vez generaba más y en una segunda pelota, que importante es la segunda pelota, parece Facundo Mayo por derecha, parece que va a mandar el centro parece que la tira de primera para sacarse el problema de encima, pero no engancha para adentro, manda el centro por bajo, y una persona de Danubio un jugador de Danubio termina pifiando ahí aparece, en el medio una serie de rebotes y Santana, el jugador más determinante de Defensor Sporting en este año, calendario termina conectando de volea el rebote pone contra el palo izquierdo el gol uno a uno Defensor Danubio que partido que nos están regalando pasa la Frente 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 Gracias.